Efraín García, exalcalde del municipio de San Gaspar y Chilwe, Huetenango, fue detenido junto a su ex primer concejal, Rigoberto Pérez. Ambos tenían una orden de captura desde octubre de 2017, involucrados en el caso Muniz Noroccidente, investigado por la FECI en un caso de corrupción. El ex jefe Edil fue presentado ante el juzgado competente en la cabecera departamental y esto manifestó. No podría decir nada. No se acuerda usted. Lo sé, pero son procesos políticos, no es por delito de así, de un robo de tanto, no. Esas son políticas. ¿Para política? Porque política. Una institución me daba dinero para la compra de un campo de bútbol del municipio, porque el municipio no tenía campo de bútbol. Y la institución me daba un cheque en mi nombre y tuvo que cobrar al banco. Entonces a eso me acusan por cobra de cheque, me dicen que yo llevé el cheque. Pero la razón se compró 18 cuerdas de campo de bútbol en casco urbano del municipio de San Juan de Chile. Y se compró un campo de bútbol en aldea Ispalzaj de 8 cuerdas. Se compró un lote de terreno en piedra labrada, porque antes en piedra labrada, cacería, piedra labrada, no tenía un centro, sino que nomás ponía una reunión bajo el pino. Por el mismo caso, también se elegirá orden de captura el pasado 7 de mayo a Jerónimo Martínez, exalcalde de la cabecera departamental, quien no fue localizado. Con imágenes de Jordán y Villatoro, reporta Daniel Méndez.